¡Suscríbete al canal! ¡Ah, no! ¡No salas! ¡Diguelazo! ¡Valturo! ¡Tres, dos, uno! ¡Pobre duro! Estoy quitando en la cabeza, ¿no? Sí Sí, la más alta aún así, teniéndolo tan alto y tan bajo Luis, no lo tienes ahí, solo te digo eso ¿Ah, no? No, no, córrele, 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 córrele más ¡Joder! ¡Muérete! Bueno, se llevó el tío de los en la cabeza Ese compa ya está muerto ¡No! ¡No, no, 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 no. ¡Terrorists win! ¡Jajajajajaja! ¡Jajaja! 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 Pobre duro Es un poco lento como bradker Sí Si Si no nos van a picar en medio Que nenas eh Ahí está, ahí está Está en medio, está en medio A ver, vamos a experimentar duro Duro, 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 duro Ven acá, ven acá Vamos si podemos Está arriba Apartamentos Ya No No Es que me pusharon juntos Es que no me digan medio Que asco Pushando Vamos, vamos, vamos Vamos Van a ver ahorita No Ni se atrevan a pushar ahorita eh Ni se atrevan ¿Cuánto dinero tengo? Que pushemos dice Va, 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 ya se lo está abriendo la peña Nice Oh oh Ay, la que se llevó ese Buena flash Mira, lo sabía Es que lo sabía Guay Es que lo sabía Sabía que iba a venir por ratas La rata La rata Sin falta No sé, desconocidos O sea... Hay apartamentos What? Pero supuestamente Todavía están muertos ¿Cuánto de vida? Cuánto de vida Cuánto de vida Cuánto de vida Cuánto de vida Eh, no vi la vida No vi No lo puedo ver Eh, quiénes Quiénes están vivos Duro y... Ah Y el otro tipo Ni en Roblox Ni en Roblox Ni en Roblox Ni en un juego de Legos Hombre, voy primero de mi equipo, eh Ah, no Sí, sí, voy primero de mi equipo Ah, no Y confíense, tío Eh... ¿A quién se la va a llevar fresca? No sé identificar, acá lo somos Ah, vale ¡Pero no me estorben! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Es que no me estorben! Yo trabajo frageando ¡Va! Bomba caída Bombinabs ¿Cómo se habla aquí, verdad? No, no se puede ¿Cómo que no se puede? ¿Cómo que no se puede? ¿Cómo que no se puede? ¡Hala! ¿Qué está haciendo este? ¡Qué asco! ¿Qué? ¿Ya? El... Rew El CT tuyo No, no se que hace ¿Hola? Ale, yo te digo que está arriba ahí en... Es que es muy... ¿A tu izquierda? ¡Waah! Pasando... No, o sea, atrás de ti... Así fue... ¡Qué rata! ¿Así como ibas? ¿Sabes cuente que vas para...? ¡Qué fucking rata! Y lo tienes a la derecha subido O sea, ¿es una rata? Y ya no te voy a decir más, eh El Lola es el hermano... Tengo una skin navideña! Ah Ah Ok Ese es Smoke Justamente Va A la derecha Buah Me vienen aquí dos ¿A cuándo te dejé? A cero de Oh Eh ¿Me puede ayudar por favor? A mi me mataron A mi no se contigo que he hecho A mi no se contigo que he hecho A mi no se contigo que he hecho A mi no se lo que queda eh El rata el rata que queda Ah Vamos a ver que hace rata Nah No tiene No tiene bombas Están guapas las skins eh ¿Y ese cuchillo? Ya sé aquí tiene un skincito Y todavía no tiene animaciones ¿Tiene animaciones? Si Si ¿Qué? ¿Se lo abunaron? ¿Se lo abunaron? Oop Ah no Ah Parece que es Flash Ah Tló Ah 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 Toma Wapaa Aaaaah Ya no reconocí entre cadáveres y vivos ¿Qué hace esta rata? Wait, ¿donde lo mataron? Es difícil saber donde lo matan Espera, espera Uy, lo puedes ver, lo puedes ver, Luis Cuidado Vamos, compa Vamos Uy Buena Jajajaj Son super ratas aquí La animación de plantar sacan Lo mal es la música que tiene ¿Qué? Ya anda, se queda otra Sí, que lo hice ahí Jajajaj A lo counter Jajajaj 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 Obvio paps Lo habían aprendido nunca se olvida En el slash En el slash La barrita esa Puedes escribir No No Es que quítense por favor Desmedio Es que es porque dicen que es Jajajaj 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 Ay no, que rinza con estos niños Veamos al otro niño Jajajaj Jajajaj Mira el otro Mira el otro El de tu equipo ¿Qué está haciendo? No ¿Cuándo le dice? Ya lo fundaremos Mira la de tu amigo ¿Qué está haciendo? No sé Solo lo veo caminar por ahí No, mira lo que hace Es un hacker No, 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 aprovecha Tienes que ir a matarlo ¿Sigues vivo? No Al menos es el único que queda La bomba ha sido plantada Mierda ¿Con cuál escribo? Allá Lo que está arriba del 8 En el teclado americano O la flechita esa del 7 Ya, ya, ya Ni clobby Cuidado Para Recto Recto Dos bajas mías Crack Eso se ha arreglado Ahora Peleando O hace su trabajo O lo funamos Me tiran flash aquí ¿Qué? ¿Qué? Con los monitos esas no puedo posicionarme Posicionarme bien No Se ha quedado el tipo de este Ah, no creo ¿Quieren que me pase su equipo? Nos pasamos Nos pasamos Ok, nos pasamos Va Ya se ha completo el tinker Enfuerzo Ya duro, ya estoy aquí Para que no te espantes cuando te de muchas No pasamos Ahí viene Buena No ¿Va a flash? ¿Va no a la izquierda? No man ¿Se mira bien? Esco Ne buena Ya duro, ya no tienes por qué preocuparte Ya estoy aquí hoy romaito modo romántico era modo pro en 3, 2, 1 1, boom 430 en 1 1, 1, boom hola, hay uno ahí dejó 23, eh 93 en 4 ¿a dónde van? KALSE, 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 KALSE va a ser terror, va a ser terror hay nada, no hay nadie Voy Fungnam Fungnam ando con Toño El Fungna y Nador ¿Vamos a ir? Ok, voy Es que como aquí se va a ir el agua Estamos llenando el tinaco arriba Aquí se va a ir el agua Nos avisaron que si va a ir el agua Entonces estamos llenando el tinaco de arriba de la casa Vale, ahora vengo Si pulieran un poco más este juego estaría bueno Ah, si? Al lado, al lado Ese lleva más luz de la pesca otra cosa El que pique primero, poca palabra Si Duelo de snipers Así que vivo, vale Si, vamos a verle Si, si, si Amo muerti Bueno, casi matas al compa Matas al chavo del ocho Que bueno Más ¿Qué? Uno lleva 98 Ale, por si quieres matar a Lois, está donde acá, en el spawn todavía ¿Dónde? Ya no, Ale El último aquí, a la derecha ¡Fallé! Ale, el freak que se avienta este ¿Falta uno? Sí, falta uno Están cieguísimos El último ¡Nani! ¡Yo hubieras aprovechado, niño! ¡Ale, hasta te lo dejé, compañero! ¡Ale, hasta te lo dejé! ¡Gracias! ¿Para qué quiero comprar un defuse y muer? Antes Vale, recibo los puestos de No, 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 no muy silencioso todo es faltan dos y no sé dónde están tengo una esa inserio inserio alejandra no es creo que está en sitio también defendiendo bomba si está en apps era ale, era ale, si esa nada entonces pronto va ¿dónde? ¡no! 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 ¡hijo de puta, ganaron! hola, hola hola, hola hola, hola hola, hola alex de mierda y era el último, ¿no? si, ya era el último ¿overpass? ¿quién ganó? dale, over over, over, over la que me acabo de hacer ¿no? hola